Hola, nosotros somos de la escuela número 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal. Mi nombre es Santiago Leme y de ella Alejandra González. Nuestro proyecto se llama El Aliado Ancestral. Trata sobre un tipo de insecticida a base del fruto del paraíso que es para terminar con la prolificación del mosquito A.D. fallente.